... En esta jornada de jueves en Ourense hemos tenido cielos muy cubiertos y chubascos... ...que han sido por muchos momentos intensos... ...a medida que ha ido avanzando la jornada... ...los cielos han abierto un poco, hemos visto algún rayo de sol... ...y esos chubascos ya han tenido un carácter más disperso... ...obtenemos imágenes que nos envían nuestros seguidores y telespectadores... ...Julia Muñiz nos envía esta preciosa instantánea de nuestro puente... ...el puente romano desde Ourense... ...enviada a través de nuestro email y número de teléfono... ...también tenemos otra instantánea esta vez desde Arnoia Simón Vázquez... ...obtenía esta preciosa foto con esas viñas y esos cielos... ...con bastantes nubes tan típicos de estos últimos días... ...enviado a través de las redes sociales, buenas noches... ...y es que si algo destaca estos días ha sido la precipitación... ...sobre todo empezaba por la madrugada... ...como pueden ver en la imagen de radar que eran particularmente intensas... ...como podemos ver en esos tonos más verdes... ...y que a medida que avanzaba la jornada ya tenían más bien... ...un carácter más disperso y ocasional... ...los registros de precipitación muestran... ...cómo han sido especialmente intensas... ...destaca por ejemplo los valores de Pontevedra... ...que vemos alcanzando casi los 25 litros por metro cuadrado... ...y en nuestra provincia o barco casi alcanzando... ...los 20 litros por metro cuadrado... ...en cuanto a las temperaturas... ...las mínimas se han mantenido muy suaves... ...y las máximas han subido un poco... ...empiezan a subir... ...aunque han sido bajas para esta época del año... ...destacan las mínimas como les decía... ...con 13 grados en Pontevedra de Mínima... ...11 Santiago en Ourense... ...y las máximas pues suaves... ...destaca la máxima de 21 en Ourense... ...en cuanto a los registros de nuestra provincia... ...vemos cómo se mantiene la misma... ...la misma tesitura en cuanto a las temperaturas... ...y es que tenemos unas mínimas bastante elevadas... ...11 en Rivadavia al igual que en Ourense... ...y 8 que se ven Carvalliño... ...Celanova, Bande y Maceda... ...y las máximas pues ya ven bajas realmente... ...para esta época del año... ...18 en Rivadavia... ...o 15 que se llegaba en Maceda... ...tan solo 13 en Bande... ...en las comarcas de más al este de nuestra provincia... ...las temperaturas mínimas también suaves... ...sacan esos 10 de Castro Caldelas... ...o también en Ovarco de Mínima... ...y las máximas 17 que se llegaban en Castro Caldelas... ...o 19 en Berín... ...en cuanto a lo que va a suceder en la jornada del viernes... ...por fin podemos decir sobre todo en nuestra provincia... ...que tendremos un día en que las precipitaciones no nos visitarán... ...y es que estaremos bajo influencia anticiclónica... ...al menos durante el viernes... ...y ya a final del día como pueden ver aquí... ...comenzará a visitarnos la siguiente borrasca... ...pero lo que podemos decir del viernes... ...es que tendremos un día en nuestra provincia... ...de cielos bastante despejados... ...bueno con alguna nubosidad por la mañana... ...podemos tener la presencia de alguna bruma matinal... ...más probables en las comarcas de Urensa... ...y Arismaceda... ...y también en la zona de la línea... ...en cuanto avance la jornada esas nublas se disiparán... ...y quedarán esos cielos entre nubes y claros... ...ya bien entrada ya más pasada la tarde... ...es probable que aumente esa nubosidad... ...sobre todo hacia el oeste... ...por la entrada de ese frente... ...que entrará más bien de noche y que traerá precipitaciones... ...pero ya les digo... ...eso será más bien en la jornada del sábado... ...en cuanto a los vientos van a ser flojos... ...serán del suroeste flojos... ...y por la tarde pueden aumentar de intensidad... ...llegando a ser moderados... ...sobre todo en esos puntos de alta montaña... ...en cuanto a las temperaturas... ...van a subir un poco las máximas... ...pero lo que van a descender es las mínimas... ...así esperamos una mínima en 6... ...tanto en Rivadave como Urense... ...2 en Castro Caldela... ...3 en Pobre de Tribes o 5 en Sinzo... ...y las máximas como le digo valores similares... ...o pueden subir algún grado... ...22 que esperamos en Urense... ...20 en Obarco... ...21 en Berín... ...o 19 en Maceda... ...en Galicia tendremos estos días también... ...este día también será... ...casi sin precipitaciones... ...podemos decir cielos... ...con nubes y claros... ...y esa nubosidad será más probable... ...sobre todo en las comarcas... ...perdón, en las provincias del oeste... ...es probable por la mañana la aparición de niebla... ...sobre todo en puntos del interior de la comunidad... ...que se irán disipando... ...y ya cuando vaya llegando la tarde... ...como va a entrar ese frente... ...hacia últimas horas de la tarde y por la noche... ...esa nubosidad tendrá que ir en aumento... ...y es probable que se registran algunas precipitaciones... ...ya bien digo, más bien de noche... ...en el occidente, en la costa occidental... ...y también en el norte de Galicia... ...en cuanto a los vientos... ...van a ser flojos del suroeste... ...pero hacia media que avance la tarde... ...van a ir subiendo en intensidad... ...y pueden ya tener en el... ...en el norte pueden tener ya... ...algún componente de carácter fuerte... ...alguna racha fuerte... ...en cuanto a las temperaturas... ...van a bajar las mínimas... ...y van a ir tendiendo a subir las máximas... ...la variación la vamos a notar... ...sobre todo en las mínimas... ...sí que esperamos una mínima en Lugo de 7... ...8 en Potevedra... ...7 también en Vigo... ...al igual que en Cisterra... ...9 en Rivadeo... ...7 en Ferrol... ...y las máximas... ...9 que se esperan... ...verdón... ...20 en Rivadeo... ...17 en Lugo... ...16 en Santiago... ...o 20 que se esperan... ...en la ciudad de Vigo... ...en la Península Ibérica... ...tendremos en lo que es... ...todo el área Cantábrica... ...y Pirineos... ...también en Cataluña... ...tendremos esos cielos nubosos... ...con probabilidad de precipitaciones... ...y ahí sobre todo en el noreste de Cataluña... ...y también en el este de Baleares... ...tendremos cielos nubosos... ...y probabilidad de precipitaciones... ...que ahí... ...pueden ser de carácter tormentoso... ...en el resto de la Península Ibérica... ...tendremos cielos prácticamente despejados... ...en Canarias tendremos... ...en las islas de mayor relieve... ...intervalos nubosos al norte de esas islas... ...y en las islas más orientales... ...es probable la aparición de alguna precipitación... ...de carácter débil... ...en cuanto a las temperaturas este día... ...tienden a ascender en la mitad occidental... ...y van a descender debido a la aparición de esas tormentas... ...en Cataluña, en el noreste de Cataluña... ...y en Baleares... ...con la llegada del puente del fin de semana... ...queremos mostrarles cómo van a ser las precipitaciones... ...durante este puente... ...aquí pueden ver en esta imagen del modelo europeo... ...que vemos cómo... ...debido a la entrada de ese frente... ...que yo les comentaba que iba a ser el viernes por la noche... ...el sábado las precipitaciones... ...en nuestra comunidad van a ser más probables... ...y serán más intensas... ...en el norte y en el oeste de las mismas... ...el domingo, que ya lo pueden ver aquí... ...pueden ver cómo esas precipitaciones... ...ya serán mucho más débiles... ...sobre todo serán por la mañana... ...y ya a medida que vaya pasando la jornada... ...los cielos ya irán quedando más despejados... ...y en la jornada ya del día... ...y en las letras galegas... ...pues prácticamente puede existir algún chubasco aislado... ...pero la verdad que esperamos... ...que los cielos estén con nubes y claros... ...y que ya no haya precipitaciones... ...recuerden que mañana aquí en El Tiempo en Telemiño... ...les daremos toda la información y detalle... ...para el fin de semana... ...buenas noches, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!